Música Música Lo que es el sensor de detonación o sensor de pistoneo Aquí está el número de parte por si lo ocupa En pocas palabras este sensor lo que hace es obtener las máximas presiones de trabajo en la cámara de combustión La principal falla de este sensor Que bueno muñecos espero se les estén pasando de maravilla Tengan una excelente semana Espero que esta semana les vaya bien chingón a todos Y esta ocasión vamos a ver lo que es el sensor de detonación o sensor de pistoneo Es lo mismo nada más que de diferente forma les llaman de diferente nombre No sé por qué pero tiene dos nombres sensor de pistoneo o sensor de detonación Que es el sensor de detonación Es un dispositivo electrónico una pieza electrónica que junto con el PCM identifica las detonaciones del motor Y el sensor de detonación trabaja en conjunto con el PCM Que es el PCM El PCM es el módulo de control del sistema de propulsión Esta vez les voy a enseñar en dónde está, cómo quitarlo y cuáles son las posibles fallas que puede ocasionar este sensor Así que muñecos vamos a darle a este video porque está muy muy bueno, muy interesante Y todavía nos faltan algunos sensores como lo que es el sensor IAT, el sensor TPS, el bulbo de presión de aceite Y no me acuerdo cuál es más, así que ya saben el comentario que más se repita Y el comentario que tenga más likes es el próximo video que vamos a hacer Y en esta ocasión quiero saludar a Enrique Méndez, el morenazo de fuego Porque me ha estado pidiendo saludos Y ya saben si alguien más quiere que le mande saludos Escríbanme, déjenlo en los comentarios para que en el próximo video les pueda mandar sus saludos Así que Enrique Méndez, morenazo de fuego, aquí están tus saludos Y pues sin más que decirle vamos a dar este video porque está muy muy bueno Pues vamos a identificar el sensor, ya vemos el sensor del árbol de levas Que es ese que está ahí, el de posición del cigüeñá Falta el bulbo de presión de aceite que está ahí arriba En esta ocasión vamos a ver lo que es el sensor de detonación Que es este que está aquí Vamos a desconectarlo Ya lo desconectamos Y vamos a quitarlo con una llave de 7 octavos Bien y ya quitamos lo que es el sensor de detonación Es este A ver ahí está Lo vamos a pegar una buena limpiada porque está asqueroso Y bien muñecos pues ya lo terminamos de limpiar Ya se ve mucho mejor que antes Pues ya tenemos acá lo que es el sensor de detonación O sensor de pistoneo Es este para que lo vayan viendo Aquí está el número de parte por si lo ocupan Ahí está 04562091087-1F Así que este es el pequeño sensor de detonación o pistoneo Voy a decir para qué sirve este sensor Voy a decir para qué sirve este sensor Mientras vayanlo viendo Es un solo pin Y el número de parte Veanlo como es por la parte de abajo Tiene una letra E O Si es una letra E No aparece otra letra Y este sensor de pistoneo O sensor de detonación Es un dispositivo eléctrico Que junto con el PCM Identifica las detonaciones El PCM ante esta circunstancia Retrasa el encendido Para evitar daños en el motor En pocas palabras Este sensor lo que hace Es obtener las máximas presiones De trabajo en la cámara de combustión Lo que les acabo de comentar Es lo que hace este sensor O la función que hace este sensor La principal falla de este sensor Es la pérdida de potencia No va a jalar No va a correr como antes Así que tengan en cuenta esto Y otra de las que pueden identificar Es porque saca explosiones Y se escucha un golpeteo en el motor Así que cuando empiezan a escuchar Esos golpeteos O esas explosiones Es muy probable que sea este sensor Así que muñecos Ya lo vieron Ya lo checaron Es un solo pin Aquí está el número de parte Otra vez por si lo ocupan Así que es muy sencillo Ahora si muñecos Vamos a ponerlo Ahorita les muestro Como lo ponemos Una vez que estamos Ya aquí abajo Pues como ustedes pueden ver Ya no riega líquido Del clutch Ya le compusimos El collarín Ahora Vamos a poner Lo que es el sensor De detonación Vamos a ubicarlo ahí Vaya Ahí está Ahí vamos Vamos a meterlo Una vez que ya lo apretamos Muy muy bien Este si debe de ir Bien apretado Lo más que se pueda Ya lo apretamos Demasiadamente bien Vamos a ponerle su conector Que es este Simplemente Lo metemos Nada más Entra en una sola posición Y tenemos que escuchar El famoso click Ahí está Y ahí está Ya lo pusimos Ya lo colocamos Y ya pues De esta parte De acá atrás De acá abajo Nos hace falta ver Lo que es El bulbo de presión De aceite Y del cuerpo De aceleración Lo que es El TPS Así que ustedes Déjenme en los comentarios Que sensor Quieren ver primero Si el del bulbo De presión de aceite O el sensor TPS Del cuerpo de aceleración Y pues yo creo Que ya serían Prácticamente Todos los sensores Que lleva el auto Si me está faltando Alguno pues Díganme en los comentarios Igualmente Así que muñecos Vamos a dejar Hasta aquí el video Ya saben Compartan Suscríbanse Denle like Que nada más Tira paro que eso Y nos estamos viendo En el próximo video